La cumbia barulera Venga Vámonos a bailar esa noche Y que venga el sabor Bosa Mario Mendoza Aquí estoy con el licenciado Venga Vámonos a bailar, venga Échale bonito Bosa Hoy con Mario Mendoza Bapario Mendoza Dice algo está pasando en la pista, es algo diferente A de nuez, ok Venga La cumbia barulera Dice algo está pasando en la pista, es algo diferente Pero esa manía ya, la chica tóxica Está presente, cariñosita, Carla, nena, Irma, nenita, traviesa Desmadrosa, es Mayri Adela Y Ana Amador Chamaco Taurus Que esito, sonido, pelusa Pero esa manía, la chica es tóxica, maquiazo, perro Para Brian Reciben, shorty, spiky La familia Flores y la escalita la bella La presente contigo, maquiazo, perro Mar, 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 mar Échale Gracias, marciano Con el sonido Con el sonido marciano Dice, somos pocos, pero originales Somos maniáticos activos Es sencillos, inseparables La maniática es chaparrita Esa noche con magia 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 ¿Cómo te dice, venga? Baila Y goza Hoy con Mario Mendoza Con el grupo Cuara Cu, 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 cuara Esa noche Dice entre luces y bajadas Organización VIP anuncia su llegada Checo Entertainment El famoso pigu y chino Flores Delvin Flores Johnny Para Jimmy Mendo Simón Chalupa Rudo Roger Jansi Emily Para Yesenia Montalbo Shirley Ano Shirley Para Mari Vélez Jacky Osmeralda Lixi La Lupe ¿Dónde está la Lupe? Para Josey Quimbo Lo dice la Lady Baby Lupe siempre con quien? Magia Magia Baila No escupe Vamos a escupir Vamos a la baila Dale el pescuezo Y va a ver que escupe ¡Eso! Échale Lupita ¡Vamos a bailar! ¡Venga! Para los internacionales Candelosos El famoso Kiki Power El Chapulín Pombo Petre Matute ¡Venga! Échale bonito para el licenciado El licenciado Planacalles Baila y goza Con el grupo Échale, baile y goza hoy con el marciano Así de fácil Para José Ignacio, Manuel y mi saludo Dice ese pinche Nacho Para Jackie Orixa hoy Lapa Guerrero presente Sabón Dice todos, dice ser lo mejor Pero los conquistadores de la cumbia Somos lo más chingón Los chivirines Recordas María Carnitos Dj Nunca, Freddy, Jumbias Dj Carnalito, Mixer, Raimundo Y todos los que avanzaron hoy contigo Magia 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 Échale para Tito Zacatelco Ese es mi patroncito Tito Zacatelco Magia Sabón ¡Haya! Échale el choque Échale para el grupo ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Sabón Mi gran amigo Israel Cortés ¡Ok! Damas y caballeros El número que nos dijo la grabación Hoy Saludos a Zazapuebla Hoy Chietla Puebla Hoy la gente de Chietla Puebla Hoy Un súper saludo Para la famosísima bomba